buenas tardes queridos amigos otra vez con ustedes otra semanita más que alegría bueno hoy vamos a hacer un vídeo espero que sea cortito que no sea muy pesadito el proyecto lo que tenía pensado la semana pasada que ha enseñado los dispensadores pez si os acordáis del vídeo anterior pues he cambiado de opinión porque el domingo tuve una sorpresita una sorpresita en forma de caja de cartón con muchas cositas dentro que quiero enseñar hola y me corre me es urgente porque es porque es reciente entonces quiero quiero y quiero enseñar la porque estoy muy contento explicó la historia de la caja mi amigo josé luís josé luís tiene un puesto en el mercadillo se pone los domingos en cali y eres coleccionista de material de kiosco material de kiosco de los años 70 80 lo que se dice también piperos el producto de los piperos con lo que jugamos todo de nuestra nuestra edad jugamos con esas cositas esos cochecitos de esa fibra esa casi todo material de plástico muy sencillo muy simple pero que nos trae un montón de recuerdos y él pues el domingo me hizo el regalo de esta caja con todo lo que hay dentro de lo que voy a enseñar y desde aquí pues darle las gracias a josé luís por el detalle gran grande que ha tenido pues nos vemos todos los domingos hemos entablao una pequeña amistad y bueno pues he trabajado con él en un tema de sus animales con sus gatitas que estábamos malitas la hemos sacado adelante y un agradecimiento del hombre pues ha tenido el detalle de regalarme esta caja que yo se lo agradezco muchísimo sobre este vídeo va por ti y no quiero que pase mucho tiempo sin que sin enseñar acá pues venga vamos a ello vamos a enseñar la caja vamos a poner el vídeo para que se vea vale vamos a bajar la cámara yo creo que ahí se ve bien lo veis bien verdad vamos a vamos a empezar a ver material de kiosco qué sorpresita cuando yo abro esta caja que es un regalo ya como ya os decía y empieza a sacar cosas y no paro y no paro y no para vamos y empezamos mirad mirad qué de cosas mirad qué coche más chulo esto es un coche grande de plástico que se vendía ya os digo en los kioscos vamos a ver esto trae algunos vienen con su marca esta es de marca ipe jisa ipe jisa y punto p jisa son barcas antiguas de juguetes de plástico esto es plástico todo la calidad no es buena es plástico pero tiene su encanto de lo simple y lo sencillo vamos a ir poniéndola aquí jisa más cositas mirad voy a ir rapidito porque este hombre no ha escatimado en echar cosas en la caja mirad qué cambio volquete más chulo además este se le quitaba esto y perfectamente servía para tú le echabas arena le echabas grava y jugabas con el transportándolo y después vaciándolo este no tiene marca este no tiene marca se ve bien verdad qué bonito seguimos otro camión mirad qué camión plataforma más bonito con su grúa lleva un camioncito más chiquitito tiene su pista para subir y bajar de la la plataforma también huele a plástico huele a plástico totalmente el olor no lo podéis pero vamos fiais de mí esto es olor a plástico mirad qué bonito ya se va formando y seguimos sacando cosas de la caja veis la caja seguimos sacando mirad todo lo que hay ahí mirad todo lo que hay un coche de carrera fórmula 1 el número 6 esto es de plástico inyectado que se llama le inyectan aire obviamente por dentro está hueco no pesa nada esto no pesa absolutamente nada pues ya tenemos aquí el coche de carrera mirad esto es de la marca josep qué bonito son artículos de cocina para jugar a las cocinitas digamos su paellera el hornillo el almiré las sartenes y el dibujo es muy bonito de aquella época pues esto es ah mira por aquí es distinto este es como un cuarto de baño aquí jugando con los muñecos y aquí es un dormitorio aquí viene la referencia lo dejamos por aquí seguimos mirad qué gracioso quien nos ha puesto la máscara esta del zorro con la zeta del zorro no sé si se ve bien y su gomilla quien nos ha puesto esto es un niño de aquella época de los años 70 más cosas mirad qué bicharraco qué camión más bonito los colores el acabado pone buji bujikán creo que pone a ver a mirar con la sí bujikán camión bujikán y no veo ninguna marca bujikán será la marca del camión muy muy bonito una maravilla a ver las ruedas ruedas no se atiende su baje con su su eje si es metálico eso sí y todo lo demás de plástico y rueda perfectamente eso de perfectamente ruedas nos quedamos ahí ruedas más cosas más cosecitos otro bolido mira qué bonito este es más pequeñito por el número de un relieve trae su piloto y este sí me da a mí que va a rodar mejor pues otro bolito el número 2 ahí está aquí hay otro bolido en estado de práctico inyectado igual que el rojo camioncito chiquitito esto había 10.000 otro bolquete mira qué bonito esto había muchísimo la caravana esta caravana me ha encantado esta caravana me encanta mirad qué bonita la caravana estos plásticos esos juguetes son tan sencillos tan sencillos que tienen el encanto está en la sencillez que tiene y en la historia que tiene hablamos de juguetes de los años 70 señores mirad qué helicóptero qué helicóptero las hélices se mueven qué helicóptero más bonito esto tiene alguna marca no yo creo que no tiene ninguna marca bueno lo ponemos por aquí el helicóptero oh qué guay no puede faltar un pulle del mundial 82 del mundial de fútbol viene el país de españa con las distintas sedes donde se jugaron los partidos del mundial y bueno pues esto es esto es como un pulle para que sea un pulle para que tú lo muevas y lo vas tienes que ir poniendo yo lo he montado para que se vea más bonito aquí viene como el pulle del mundial 82 viene hasta el precio valía 125 pesetas esto una chulada también más cosas miras un volkswagen volkswagen con un motor turbo viene con su piloto y a ver si mira aquí trae marca pone van v a m escudería van vosswagen fórmula rally es lo que viene aquí detrás mira qué chula no sé si se ve bien un volvágen pero de carrera muy bien perfecto hombre no puede faltar el paracaidista con su paracaídas esto lo hemos tenido todos los niños jugábamos con él hasta que se enganchaba en la rama de algún árbol pero era típico típico más posible a ver otro cochecito chiquitito a veces como dos cisternas un camioncito y ya en el juguete este y este mira un coche de bomberos aquí le falta un poquito yo creo que como la la capotan este es un coche de bomberos también totalmente hueco con aire el eje sigue siendo de metal acordarse los ejes son de metal y la rueda todo de plástico todo todo perfecto más cositas otro camión citó otro camión citó perfecto porque mira este reje creo que este plástico esto se preocupa estos ejes son de plástico no trae nombre de marca pero en el frontera pone escanea escanea no sé si lo veis escanea no trae conductor escanea seguimos 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 los servicios pasado has pasado tres pueblos de servir yo te lo agradezco muchísimo me parece trago que detallar seguido mirar la pipa que había que soplar para que la bola se mantuviera ahí en la canasta esto es un clásico esto lo conoce todo el mundo esto es un clásico de nuestra época un clásico más cositas otro camión que bonito trailer tour pone trailer tour muy 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 bonito mirar cómo se le abre la escotilla digamos para que vaciemos el contenido trailer tour esto no trae marca tampoco este día más o menos con este tipo de camión transporte un juego de camiones precioso aquí tenemos ya lo saco a manojo hay tanta cantidad que saca a manojo mirar otro camión de estos chiquititos qué bonito un coche de carrera el número 4 verde tenemos amarillo tenemos rojo y ahora lo tenemos verde qué bonito los ratos hemos ya con estos coches otro cochecito de carrera el número 5 el número 5 tenemos el 2 y el 5 bueno servir qué bonito hijo un coche de fórmula 1 de marca y quizá esa marca ya la vimos ante en otro camión el número 30 que bien hecho a la época es que esto costaba muy barato esto en un paquete de pinta te costaba más caro que esto esto hay que pensarlo también en el precio dice tú que poca calidad si es que acabado no es que vamos a ver si es que es que ya te digo y vas a la barraca comprabas con el kiosco comprabas un paquete de pipas y casi que te regalaban el coche otro camión con dos cisternas también lo veis bonito aquí lo ponemos junto al otro vale más cositas más cositas ya que a poco menos ya que si no vamos de medalla hasta agobio mirar qué coche de carrera más chulo con su alerón el piloto gracioso con su gorrita un coche de carrera auténtico el hierro con el tiempo se oxida y más aquí en cádiz que hay mucha humedad pero bueno por lo demás está bastante bien o ferrari o no ferrari esto es un ferrari un coche en turismo este si tiene la capota que el otro el de bombero no la tenía también es inyectado en aire de aire inyectado ferrari no viene mal caminada muy bien venga seguimos seguimos tres cositas más mira otro camión citó es el que traía cositas como de leche de bebida esto lo ponemos por aquí y no puede faltar otro otro coche de carrera ya tenemos el uno y el dos hace una competición que no vea perfecto y bonito y bonito otro camión pues ya tenemos un montón de camiones perfecto bueno y esto es todo espero que os haya gustado todo lo que más me ha pedido a servir servir tenemos una muy grande un abrazo muy grande cuando te vea el domingo que viene a mí bueno pues estos son juguetes del año 70 y primero de los 80 con lo que jugábamos pues en la calle estamos tirado en la calle en el suelo de la calle en la arena de esto y de estos juguetes pues lo que no servían de jugar jugábamos con el paracaídas lo tirábamos ya de digo se enganchaba en los árboles los coches los acababan destrozados los metíamos en el agua nos bañábamos con ellos y esto es lo que os puedo enseñar hoy toca productos de kioscos por nada despedirme y sólo deciros que vamos a mover esto un poquito ahí está se me ve no si no me mareo con la luz pues nada despedirme y deciros eso sí que el próximo día os prometo que va a ser mira lo tengo aquí preparado lo que pasa que mira a ver si lo ve si se ve se ve tengo aquí el baúl preparado para enseñaros todos los dispensadores hay unos pocos vale el próximo la próxima semana si no me surge ninguna novedad como en este caso que ha sido una cosa una sorpresa muy grata y muy muy agradable pues seguiremos el protocolo de él el protocolo de los vídeos sin alterarnos despedirme saludaros y deciros que bueno que si todo va bien nos vemos la semana que viene que estoy muy contento estoy casi llegando ya a los 500 suscriptores eso señal de que de que van a los vídeos adelante va para adelante va para adelante y encantado de echar un ratito como ustedes toda la semana bueno pues nada adiós adiós amigos adiós